En las heladas laderas del Himalaya se dice que los adeptos de una técnica de hatha yoga conocida como tummo son capaces de generar tanto calor corporal que apenas necesitan llevar ninguna ropa. Tras realizar una serie de visualizaciones y ejercicios respiratorios, el adepto imagina un diminuto resplandor de fuego en la base de su columna. Concentrándose más aún, el adepto consigue entonces que el fuego se extienda a los límites del cuerpo y se expanda hasta llenar el universo entero. Si quieres practicar tummo o el calor psíquico, relájate en una postura cómoda y visualiza tu cuerpo como si estuviera desinflado como un globo. Si es necesario, comienza con los dedos de las manos y los de los pies y sigue hasta que puedas imaginar que todo tu cuerpo no es más que una concha vacía. Luego visualiza el cuerpo en tamaños distintos, tan grande como todo el universo o tan pequeño como un grano como un grano de mostaza, pero completamente hueco. Cuando tengas clara la visión del cuerpo hueco, imagina que hay una llama en forma de almendra que va adelgazándose hasta formar un punto como una aguja retorcida en la base de la espina dorsal. A medida que inhalas y exhalas lentamente, imagina que el pecho actúa como un fuelle, abanicando el fuego tummo. Visualízalo como si fuera haciéndose más y más brillante, hasta llenar todo el espacio dentro de tu cuerpo hueco. Cuando lo experimentes como un calor radiante que llena toda la cavidad de tu cuerpo, imagina que la concha de tu cuerpo desaparece y el calor se expande hasta llenar todo el universo. Si lo realizas adecuadamente, podrás conseguir controlar el calor psíquico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!